Como bello amanecer Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Sufí al mirarte que al fin Se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamorados Siempre te amamos Eternamente Si no te hubieras conocido No sé qué hubieras sido de mí Sin tu mirada enamorada No sé si yo podría vivir Decirle el latido de tu corazón Que cuando sos frío Nada tendría sentido Si nunca te hubieras conocido No sé si yo podría vivir No sé si yo podría vivir No sé si yo podría vivir